El vuelo 9525 de la compañía Germanwings despegaba del aeropuerto del Prat a las 9.55 de la mañana. A bordo, 142 pasajeros y los seis miembros de la tripulación. El avión cubría la ruta Barcelona-Düsseldorf, pero 45 minutos después de salir, desaparecía de los radares muy cerca de la localidad de Dinlevan, en pleno Salpes franceses. Media hora después, dos helicópteros de la gendarmería confirmaban la caída del aparato. Y a las 12 del mediodía, el gobierno francés certificaba la tragedia. No hay supervivientes. Según la página web especializada Flightradar24, el avión volaba a 11.500 metros de la ciudad. En solo nueve minutos, se precipitó más de 9.000 metros hasta los 2.000. A las 10.41, poco antes de desaparecer, envía una llamada de emergencia. ¿Qué pudo pasar? Ha tenido que ser un fallo que ha podido sobrevenir a la tripulación, pero como ya digo, habrá una investigación y tendrá que determinar evidentemente en qué circunstancia se ha producido y por qué ese avión se ha estrellado. Lo único que podemos posiblemente aventurar es que ha tenido que ser algo muy repentino, algo que ha impedido que la tripulación pudiese alertar a los servicios de control y pudiese avisar de que estaba en una situación de peligro. El avión ha caído en una zona montañosa de muy difícil acceso. Los españoles, vecinos de la zona, no han presenciado el accidente, pero sí las labores de rescate. Ha sido en la montaña, cerca de Barcelona, y nosotros lo único que hemos oído son las ambulancias, los bomberos. Según el gobierno francés, al menos 42 de los fallecidos son españoles.